Y vamos hasta la ciudad de Luque porque presentaron ya oficialmente la Expo 2017. Esta vez durará tres semanas. La vidriera de la ciudad de Luque será la Expo 2017. Allí se podrá apreciar trabajos de ofrebrería, filigrana, artesanía en carandagüe, productos de cuero, prendas artesanales y todos los servicios que ofrece la comunidad luqueña. Además, los visitantes disfrutarán de una serie de festivales que se realizarán todos los días desde las 18 horas con destacados artistas nacionales. Aprovechamos e invitamos a toda la gente a que vengan a disfrutar. Así como lo hemos hecho en un evento importante como el Cureluque, ahora en su segunda edición, hoy también va a permitir que muchísima gente pueda venir a disfrutar, a comer, a ver, a comprar y para que puedan pasar en familia por sobre todas las cosas. Por primera vez la Expo se extiende por 15 días al igual que la Expo Mariano Roque Alonso. Las entradas serán libre y gratuita, incluyendo un amplio estacionamiento vigilado.